Ante todo, ante todo, no nos subestimen. Esto no fue ninguna jugada maestra. Les pido ese favor a los fanáticos que desde el sábado están diciendo no, ahora está todo arreglado porque es él y va a estar guado de senador y Cristina ya arregló con el fondo que si lo ponía a masa llegaba la guita y entonces mantenemos el gobierno. Nada de eso. Durante todo el fin de semana estuve hablando con kirchneristas que lacrimógenos lloraban por la derrota de su candidato, Guado de Pedro. Era el candidato que había anunciado, prohijado, Cristina Fernández de Kirchner en varias reuniones y le metieron por la ventana a un vicepresidente. Un vicepresidente realmente impresentable como Juan Manzur. Juan Manzur espantó a todos los que creían desde el kirchnerismo que Guado de Pedro podía convertirse en un buen candidato. Intentando ampliar, neutralizaron. Intentando generar simpatías a uno y otro lado, se generaron antipatías por todos lados. Y la verdad es cierto, masa es un candidato que tiene más experiencia política, que ya se postuló a presidente, que tiene tras de sí una gestión como jefe de gabinete, como ministro de economía, antes como intendente, que tiene los teléfonos de absolutamente todos los empresarios del país, que cala profundo con sus contactos en Washington, que realmente labura 24-7 como ningún otro político vi laburar en la Argentina. Pero si hay algo que no es, es kirchnerista. A masa lo pueden disfrazar de kirchnerista, pueden decir que es parte de una jugada, que es parte de una nueva coalición, que Máximo se quedó con la cabeza de los diputados, de la lista de diputados en la provincia, que Guado de Pedro va a encabezar la de senadores. Pero si hay algo que representa este batacazo que dio masa al convertirse, como él quería, en el candidato único, en las próximas pasos por el oficialismo, es que el kirchnerismo se terminó. Este tercer candidato que presenta Cristina ajeno a ella para intentar deskirchnerizarse, para intentar seducir a esos sectores que no la votan, que la rechazan, que son permeables a ella, que creen en la propaganda que hacen los medios de comunicación y los dueños del país en contra de ella, bueno, es un tercer intento que la termina de desdibujar. Ya presentó a Scioli en 2015, un candidato al que boicoteó su propia base, ya presentó a Alberto Fernández en 2019, un candidato que ganó sobre todo por el desastre que fue Macri, por lo catastrófico que fue el gobierno de Macri para la mayoría de la población. Aún cuando muchos le querían creer a Macri, le terminaron votando en contra porque los hundió, porque cerraron 25.000 pymes, porque se terminaron despidiendo a uno de cada 10 obreros en la industria. 100.000 obreros formales destruyó aquel gobierno de Macri. Entonces, la jugada maestra de 2019, en realidad, si bien la síntesis que encontró el oficialismo obviamente permitió superar el techo de Cristina, permitió esquivar las causas judiciales que tenía ella en su contra y demás, y revertir la derrota de 2017, la verdad que lo de 2019 fue una reacción popular en defensa propia. Y por eso Macri perdió en primera vuelta. Ojo, no le quiero caer encima a Cristina, pero sí me parece que es importante ser honestos en la evaluación, ser honestos en la autocrítica en este momento. A ver, el kirchnerismo eligió a Massa, no ahora, lo eligió en agosto del año pasado, cuando lo nombró ministro. Ahí, cuando Cristina aceptó que Sergio Massa se convirtiera en el hombre fuerte de este gobierno, de alguna manera se convirtió en su rehén. Porque, fíjense lo que pasó el viernes. Quedó clarísimo el viernes. El viernes, si Massa renunciaba, la economía se iba al cuerno. Y no porque Massa esté haciendo una gestión económica brillante, sino porque hoy es el último reservorio en el cual los empresarios, los dueños del país, creen que puede sostenerse este tembladeral macroeconómico, que obviamente viene de la época de Macri, por la deuda que dejó, pero que no para de empeorar. Y si se iba a Massa, empeoraba. Igual que empeoró en la época de Batakis. ¿Por qué? Bueno, porque ya no tenemos reservas, porque está recontra difícil la negociación con el Fondo Monetario, que corre el arco, obviamente, porque quiere llevar al país al rumbo que le conviene a Estados Unidos, que es su mandante. Lo que hizo el kirchnerismo, yo no digo que esté mal, digo que de algún modo lo dejó sin opciones ya en aquel momento. La opción de Guado de Pedro con Juan Manzur podía llegar a convertirse en una candidatura, pero ¿qué iba a hacer Massa apenas se le empezara a complicar la transición? Porque iba a haber corridas contra el peso, disparadas del dólar, fugas de capitales, quilombos con determinados actores, conflictos, como los que va a haber ahora también sindicales, obviamente, por cómo están los sueldos. ¿Y qué iba a hacer Massa frente a eso? ¿Se iba a bancar, quedarse en una silla que él no le deparaba más que sin sabores? ¿Para bancar una fórmula en la cual él no tenía nada que decir? Bueno, era difícil. Ahora, ¿podía hacer otra cosa el kirchnerismo? Sí, podía hacer otra cosa. No ahora. Evidentemente, el kirchnerismo podría haber forzado desde el principio de este gobierno un rumbo más acorde al que después dijo que le quería imprimir. Y exacerbo el después, enfatizo, subrayo el después, porque es muy fácil decir, no, este acuerdo está todo mal con el Fondo Monetario después de un año y medio de que lo negociaron otros con tu aval. El kirchnerismo podría, es cierto, estaba la pandemia en el medio, pero podría haber hecho que apenas asumió Alberto Fernández cuando se subió al escenario ahí en frente de la Casa Rosada en diciembre de 2019, cuando Cristina le dijo escuchá al pueblo que te van a decir lo que tenés que hacer. Y bueno, ahí desconocer esa deuda que nos hundió en el espiral de renegociaciones y renegociaciones en el que nos pasamos la pandemia. Porque si no, el riesgo es que la deriva misma de los acontecimientos te lleve a lo que te terminó llevando ahora. La verdad es que todo esto que estoy diciendo no quiere decir que Masa sea el favorito. Masa es hoy el que más le conviene a determinados factores de poder. Y la configuración de cómo quedaron las candidaturas es lo que están celebrando ahora los mercados. Porque uno mira las pantallas y dice ¿qué festejan? ¿Qué festejan? Que sube 10% la acción de Edenor, que sube 6% la acción del Banco Galicia, que baja el dólar blue, que suben los bonos, que suben los títulos argentinos que cotizan en Estados Unidos, los ADR, los CDR. ¿Qué festejan cuando están haciendo, por ejemplo, que suba Metrogas 6%? ¿Festejan que se viene otro tarifazo? ¿Y si se viene otro tarifazo? ¿Cómo va a ser Masa para ganar la elección? Bueno, yo, de vuelta, no creo que Masa sea el favorito. Sí creo que, obviamente, tiene chances. Tiene chances en una elección absolutamente incierta, en la cual no tenemos la menor idea de lo que va a pasar. Ni nosotros, ni los encuestadores que la vienen pifiando grosso, ni los propios candidatos, ni los políticos que pueden guiarse con alguna de esas encuestas o focus group, pero que no saben lo que va a pasar por el nivel de hartazgo que maneja una sociedad que ya está cansada de que le mientan de los dos lados de la grieta. Y que ve, además, cómo sus ingresos se deterioran sin parar en los últimos seis meses. Yo lo que pienso que festejan los dueños del capital, los empresarios, los que tienen más guita, es que terminó de concretarse el anhelo de Mark Stanley. Vos me decís, ¿quién es Mark Stanley? Mark Stanley es el embajador de Estados Unidos en Argentina. Y el año pasado, Mark Stanley, en un evento que arma un grupo de empresarios estadounidenses que se llama Council de las Américas, les dijo a Larreta y a Massa, que, entre paréntesis, son amigos desde hace como 30 años, que no pierdan el tiempo y armen un acuerdo político para explotar de una vez los recursos que tiene la Argentina. Sobre todo el litio, el gas y los alimentos. Dijo Mark Stanley, ese gas abajo de la tierra no vale nada. Si venimos nosotros a invertir y lo sacamos, vale un montón para el resto del mundo. Pero lo que ustedes tienen que construir es un esquema político que haga rentable esa inversión y que garantice un camino moderado a futuro. Lo dijo clarito, lo dijo así, escuchá. My only thing is, I would say do that today. I don't think Argentina should wait till the 2023 elections. I think that everybody that we talk to, that Jorge and I talk to, everybody agrees exploiting these three markets, oil and gas, agriculture, livestock, and rare earth minerals is the answer. How do you get there? And is it one side or the other is going to control after the 2023 elections? My suggestion and I can't tell Argentina what to do, but my, what I would love to see as an individual, as someone who loves Argentina, who sees the potential here, is for everybody to come together now. Don't wait 16 months. Today is the day that people should do this. No esperen 16 meses. El momento es ahora. Si en diciembre de 2023 alguno de los dos lados de la grieta va a manejar las cosas. ¿Por qué no acordar ahora? Les decía Mark Stanley a mediados del año pasado. ¿Por qué no acordar ahora en torno a un programa razonable que todos los que queremos a la Argentina queremos que funcione? Bueno, eso fue lo que pasó. Eso es lo que están festejando en este momento en Wall Street y en la bolsa local. Están festejando que el 90% de los candidatos que vas a tener en el cuarto oscuro a fin de este año van a ser de derecha. Y el kirchnerismo va a estar apoyando a uno de esos. Claro, vos me dirás ¡Eh, Berco! ¡Qué extremista! ¡Qué visión crítica! No. Tal vez sea lo que convenza a los dueños del país a invertir de una vez en ese país al que tanto le escapan con sus capitales. A ese país al que todo el tiempo le están escondiendo la guita llevándola a guaridas fiscales o a empresas offshore. Ojalá sea así porque en ese caso podremos tener otra vez como a principios de los años 2000 un ciclo de crecimiento sostenido sobre la base de esos recursos que tanto ambiciona el embajador de Estados Unidos la general Laura Richardson los empresarios de todo el planeta y también obviamente en Wall Street. Ahora lo que está claro es que hoy están festejando por adelantado. Están festejando que en el cierre de las listas Cristina aceptó algo que a ellos les parece fabuloso. Un peronista gobernando el país con pocos votos es cierto porque Massa no tiene tantos votos propios pero con el respaldo de la más popular de ellos la vicepresidenta actual y dos veces expresidenta y con el libreto del que nos puso como rehenes en 2018 sí el libreto del Fondo Monetario pasaron cosas cosas hasta las 16 con Alejandro Bercovich un